En el siguiente video vamos a observar cómo configurar la restricción de IP de una evaluación en Brightspace. Es necesario aclarar que al configurar las restricciones de IP, las evaluaciones solamente podrán ser realizadas dentro de las salas de usuario de la universidad, así como en este video vamos a observar cómo configurar las restricciones de IP de una evaluación. De esta forma podremos restringir la aplicación o el desarrollo de la misma a las salas de usuario que correspondan a la IP asociada a la evaluación. Para ello vamos a dirigirnos a la opción evaluaciones, luego cuestionarios. Vamos a desplazarnos y vamos a ubicar la evaluación en la cual deseamos realizar esta restricción. En este caso, evaluación individual. Después de haber realizado toda la configuración y haber cargado todas las preguntas correspondientes a la evaluación, vamos a dirigirnos a la opción fecha y condiciones de disponibilidad. Y en la parte inferior tenemos una opción que dice administrar restricciones de IP. Vamos a dar clic y vamos a colocar la información correspondiente a la IP de la sala en la cual deseamos o vamos a realizar la evaluación. Para este ejercicio contamos con estas IP. por ejemplo, sala de usuario 1, damos clic en la opción agregar y la restricción automáticamente se encuentra activa. Quiere decir esto, que al momento de realizar la evaluación solamente podrá ser realizada dentro de la sala de usuario 1. Guardamos y cerramos. Y podemos ver que en este video vamos a observar como agregar la restricción de dirección IP a una evaluación dentro de Brightspace. Es necesario aclarar que al realizar esta configuración la evaluación solo podrá ser realizada en la sala de usuario o sala de internet en la cual se configure la IP que se agrega a la evaluación. Para ello, vamos a dirigirnos a evaluaciones, cuestionarios. Vamos a ubicar la evaluación en la cual deseamos realizar esta configuración. En este caso, esta que señalo en pantalla. Esta es una evaluación que ya cuenta con las preguntas agregadas y con la configuración correspondiente. Voy a dirigirme a fechas y condiciones de disponibilidad y en la parte inferior, daré clic en la opción administrar restricciones de IP. Aquí debo colocar la IP o el rango de IP de la sala de usuario o sala de internet en la cual realizaré la evaluación. En mi caso, yo tengo aquí las IP de la sala de usuario. Lo agrego. Le doy clic a agregar y posteriormente a guardar y cerrar. Pueden observar que junto al nombre de la evaluación aparece un pequeño icono de ubicación que dice restricción por IP. Esto quiere decir que la evaluación propiamente solo puede ser realizada dentro de esa sala de usuario.